Si te vas, te vas, tú te vas, tú te vas y regresarás. Si te vas, te vas, tú te vas, tú te vas y regresarás. Si te vas, te vas, tú te vas, tú te vas y regresarás. Si te vas, te vas, tú te vas, tú te vas y regresarás. Hoy he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida, y pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Que muy triste soy será, mis mañanas si te vas. Hasta cuando volverás, a mis brazos no lo sé, será una tendida, creo que te voy a perder. Y ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirle otra adiós. Yo deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Miguelito, mete mano. Uh. Y ahora con la clave. Rubén. Rubén. Ya me bajito. Eh. 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 ¿Qué qué? Rubén. Ya me bajito. Eh. ¿Qué qué? Si te vas, te vas, tú te vas, tú te vas y regresarás. Si te vas, te vas, 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 te vas. Yo no seré feliz porque sin tu cariño yo no puedo vivir. Yo no quiero sentirme solo, tú te vas, en un mar de soledad, si te vas, te vas, si tú te vas, yo sé que volverás. Te vas, 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 si tú te vas, 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 te vas Te vas Te vas Y tú te vas Toda mi gente con las manos arriba Y otra vez Que qué Ay, qué rico Con las manos Ay, nenita Parón Seguimos Con las manos arriba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!